Buenas tardes, como habitualmente lo hacemos todos los meses, vamos a proceder al sorteo de la cuota al día del bingo de torre. Así que van a proceder a sacar un cartón. Hoy estamos jugando con un televisor de 32 privadas, correspondiente a la cuota de enero 2020. Romal Omar, de Córdoba 370, San Carlos Norte. Vale aclarar que todavía falta el sorteo del mes de febrero, que corresponde a una vajillas que es para los que compraron con tarjeta. Y en el mes de marzo, exactamente el 7 de marzo, se va a proceder al sorteo final de nuestro bingo con el sorteo de los premios, empezando por el auto cero kilómetros, los electrodomésticos y las motos. Así que, si alguien todavía tiene interés en comprarlo, puede venir acá al cuartel y no hay ningún problema. ¡Gracias!